Buenos días a todos, gracias por venir. Estoy hoy acompañada de muchas personas porque vamos a presentar unas actividades muy interesantes que van a tener lugar este fin de semana, los días 19 y 20 de marzo, en la Plaza de España, que es una actividad que consiste en el proyecto, o en la parte final del proyecto de sensibilización que se ha llevado a cabo durante estos dos últimos años para sensibilizar a los niños y niñas de nuestra ciudad sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En él han colaborado más de 3.500 niños a través de ocho colegios, el año pasado participaron cinco colegios en este proyecto, este año ya son ocho. Los colegios son el Claudio Sánchez Albornoz, Fernando de Rojas, Los Vadillos, Miguel de Libes, Padre Monjón, Saturnino Calleja, Aurelio Gómez Escolar y Campo Lara. Y ellos han colaborado, los colegios han colaborado para esta actividad con la asociación Proyecto Rubare, Fundación Kibu Yambo y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharau. El propósito de estas actividades es la sensibilización de los alumnos más niños de los problemas del mundo, la sensibilización y la educación para una ciudadanía global que ya sabéis que el Ayuntamiento está promoviendo a través de los proyectos de sensibilización que están dotados este año con una subvención, una convocatoria de concurrencia competitiva de más de 53.000 euros, sensibilizar sobre esos problemas del mundo que entre todos hemos creado y que entre todos debemos resolver. Estas realidades, estos objetivos quedan materializados en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la humanidad ha formulado como compendio, como hoja de ruta a la que todos humanos tenemos el deber de encaminar nuestras acciones y nuestros pasos. Sin más, voy a dar paso para que expliquen estas actividades y cómo se ha desarrollado un trabajo previo muy importante en los colegios, previo a estas concretas actividades que son, digamos, la culminación. Voy a dar paso a Paco Martínez Moral, el presidente de la Fundación Kibuyambo, pero antes voy a presentar al resto de los componentes de la mesa. Está conmigo también Javier Íñigo, que es el director del Aurelio Gómez Escolar, Esther Peña, presidenta o directora del Fernando de Rojas, perdón, y Ana Robador, directora del Campo Lara. No me entiendo ni mi propia letra, ya lo siento. Como digo, va a hablar Paco Martínez Moral de la Fundación Kibuyambo. Muchas gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de explicar esta actividad. Al final se ha realizado durante mucho tiempo con muchos niños y culmina este fin de semana en la presentación que haremos pública de los trabajos de todos estos alumnos. Al fin, el objetivo de la Asociación Proyecto Rubar y Kibuyambo ha sido siempre la educación y la protección de los menores y los niños, tanto en España a nivel de sensibilización como en el lugar donde lleva la mayoría de sus actividades, que es en República Democrática del Congo, cuyo nombre en las poblaciones donde estamos da nombre a la Asociación Proyecto Rubar en la aldea de Rubar y Kibuyambo, que quiere decir, por el final, bienvenidos a todos y a todos en su agilio. Queremos dar las gracias a todos los colegios y, por supuesto, a este momento para explicarlo. Nosotros siempre hemos tratado de que al final sean los niños no solo los que reciban los mensajes, sino los que participen de una forma colaborativa en la comprensión de todos estos objetivos, que al final todos esperamos que si la generación actual no ha podido resolverlo, lo resuelva la nueva generación y estas actividades todas van encaminadas a eso, hace que los niños participen, reciban esas ideas y con sus manos formen parte de ellas y ahora pues os va a explicar las diferentes actividades, los responsables de los colegios y los directores que han venido aquí, a los cuales siempre queremos dar las gracias. Junto a nosotros en esta edición ha participado también la Asociación de Ayudas al Pueblo Saharaui, que demanda también y que colabora con este pueblo y que de alguna manera demanda si alguno de los participantes, el 19 y el 20, quiere llevar algo de alimento, algo de alimentación, ellos se encargarán de trasladarlo en unos contenedores que ya están preparando hacia el norte de África. Así que muchísimas gracias por ello y por el paso a todos los colegios. A ver si quieres explicar. Javier, y Ana. Bien, pues nosotros este proceso y este proyecto lleva un trabajo previo en los colegios, que luego mis compañeras os van a contar, pero hemos querido repetir el éxito de la gincana de los ODS que realicemos el año pasado por las calles del centro de Burgos. Así que este fin de semana, el sábado a las 8 de la mañana, ya se activa la gincana, que es muy sencillita de realizar y que todos aquellos que quieran participar pues no tienen nada más que descargarse una aplicación que está puesta en el cartel con un código QR, la aplicación Actionbound, y a raíz de ahí la aplicación les va a ir llevando por lugares emblemáticos del centro de Burgos, no hemos querido decir los lugares que son, ni siquiera los responsables de la asociación, y en cada sitio que les vaya llevando la aplicación ellos van a tener que resolver preguntas acerca de los ODS, hacer alguna foto emblemática, ir dándose más o menos un poquito de prisa, porque los más rápidos y los que más puntos consigan pues tendrán acceso a tres premios que vamos a dar desde la asociación. Todos los participantes tienen un obsequio, el año pasado participaron más de 400 personas que estaban por todo Burgos, la verdad que era una maravilla darles por todo Burgos recorriendo de un sitio para otro, buscando esos códigos QR de la aplicación, y bueno, al final es una gincana que se hace en alrededor de dos horas, hora y media, dos horitas, son dos kilómetros y medio por el centro de Burgos, y sí que recomendamos a todos los que la queréis realizar que estéis preparados porque a partir de las ocho de la mañana del sábado se activa, se desactivará el domingo a las diez de la noche, y solo hay un consejo, y es llevar un teléfono móvil con conexión a internet, bien de batería, bien de batería, y a raíz de ahí participar, disfrutar y aprender de los ODS, que no solo los alumnos de nuestros colegios son los que tienen que trabajarlos, sino todos los niños y niñas de Burgos que quieran participar, pues tienen esta oportunidad de trabajar y de preparar un poquito la gincana y de disfrutar este fin de semana con la gincana. Y mis compañeras os van a explicar un poco lo que se ha hecho en los colegios y qué es lo que estamos trabajando y lo que vais a poder ver en la Plaza de España a partir del sábado. Os comento un poco cómo hemos trabajado desde nuestro centro y desde todos los centros nos parece muy interesante la idea de valorar o de esa concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la actividad como estaba planteada era muy interesante además con el trabajo con nuestra forma de trabajar en el centro. Entonces se han repartido los distintos ODS entre los centros que participamos y los alumnos lo que han hecho es, aparte de concienciarse a través de vídeos y trabajos en las aulas por parte del profesor David y los distintos alumnos... Disculpad, no sé si podéis acercar un poquito el micrófono para que te oigamos mejor. Perdón. Ahí te oímos mejor. Perdona. La idea es que hay dos formas de participar o dos actividades diferentes. Una es la de piezas de puzzle y otra es la de piezas de tela. Entonces, hay ODS que vamos a trabajar a través de las piezas de puzzle y otras a través de las piezas de tela. Los alumnos lo que han hecho ha sido decorar, viendo qué ODS nos había tocado, por ejemplo, Paz, Justicia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vemos nosotros ese ODS? ¿Cómo podemos plasmar una serie de símbolos en esas piezas de puzzle o en esas telas? Y con esas decoraciones, eso será lo que se expondrá en la Plaza de España este fin de semana. En nuestro colegio, la participación y la actuación ha sido similar. La sensibilización se ha hecho en las etapas de primaria y secundaria. Y cuando la Asociación Rubari se puso en contacto con nosotros, pues por supuesto que les dijimos que sí en el primer momento, porque coincide con una línea de actuación del colegio, que es no solo enseñar matemáticas y lengua, no solo desarrollar conceptos curriculares, sino el desarrollar esa conciencia social, en la que los alumnos sean cada vez más conscientes y que respondan ante esas situaciones de una forma activa. Entonces, bueno, pues agradezco a la asociación también que nos hayan dado esa oportunidad como colegio. Bueno, me uno, pienso que es un poco la sensación que tenemos todos los colegios, el que se nos haya dado una oportunidad más para desde las aulas contribuir todos a mejorar el mundo, el cercano, el próximo y el lejano. Si queréis, por concluir, añadir también que esta misma actividad se va a realizar simultáneamente la próxima semana en República Democrática del Congo, dado que uno de los presidentes de la Asociación Proyectos Rubari viaja a Congo próximamente este domingo tras la actividad. Va a realizar esta misma idea en Congo y se van a conectar colegios españoles con los colegios que hemos fundado allí, que es una experiencia realmente emotiva cuando la ves y enriquecederá tanto para los alumnos de aquí que descubren aquella realidad como para los de allí también ver a sus homólogos en España cantando en francés y compartiendo una realidad como esta. Bueno, para finalizar, yo quiero dar la enhorabuena y agradecer a Proyectos Rubari y a Fundación Kiwiyambo la idea que han tenido, que es magnífica, que ha conseguido la implicación, gracias también a los colegios, por supuesto, de tantos niños de nuestra ciudad y de esa forma tan práctica. No es dar una conferencia o una charla sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sino ir más allá. Y es que los niños lo sientan verdaderamente y que les impacte y que realmente se queden con ello. Y es de agradecer el que con tan pocos medios hayan conseguido hacer tanto y llegar a tantos niños, nada menos que 3.500 a través de estos ocho colegios. Pues muchas gracias a los cinco. Tenemos abierto el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si hay algo que no ha quedado claro. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Alguien me preguntaba cómo se escribía alguno de los nombres. Bueno, el correo de Burgos dice sobre el cole de Iji y cómo está desarrollando el curso. ¿El colegio de Iji? Sí, no he entendido muy bien a qué se refiere. Sí, el colegio que se fundó por unas acciones en Iji. La verdad es que estamos contentísimos. Hay 300 alumnos ya, desde primero hasta quinto. Hemos ampliado el número de profesores y la verdad es que verlos allí en medio de un lugar que no existe este tipo de colegios y que la educación es muy diferente, es una gloria. Esperemos en el futuro poder compartir imágenes y fotografías o incluso hacer abierta esa reunión entre colegios para que pudierais compartir aquella realidad que es extraordinaria. Sí, os decía antes que preguntaban por el nombre de algunos de vosotros, pero nos... De alguna de las personas. De alguna de las personas sí, pero se lo pasamos ahora por escrito, que igual para que no haya problemas con los nombres en su ágil y demás. Pues parece que no hay más preguntas, así que podemos terminar aquí. Gracias a todos, buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.